Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco Pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozarte lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Tengo que robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fincate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora fincate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominiquita y el pato a mi es la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Te digo hasta cuándo Yo te digo hasta cuándo